Después del trágico fin de semana donde se reportaron cuatro feminicidios en todo el departamento de Antioquia, la Mesa Departamental de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se reunió este lunes para planear estrategias que permitan que las cifras de muerte no sigan en aumento. De esa reunión salieron varios puntos. No se le da suficiente importancia a las denuncias que las mujeres presentan cuando son amenazadas. Entonces, digamos, se minimizan las denuncias, entonces no se actúa con medidas de protección efectivas y es lo que muchas veces genera asesinatos anunciados. En segundo lugar, también necesitamos suficientes recursos humanos en todas las instituciones que atienden este tipo de violencias porque es escaso el personal, son escasos los recursos y esa también es una de las causas para que la efectividad no sea la que requiere la sociedad. Desde esta mesa se le hizo un llamado para que las autoridades realicen investigaciones rápidas, oportunas y efectivas y para que los crímenes no queden en la impunidad. Bueno, si bien son diferentes casos los que han ocurrido en los últimos días relacionados con mujeres, ninguno tiene relación entre sí. La Policía Nacional, mediante la mesa de trabajo que se ha hecho, acá en la gobernación está prestando la colaboración que requieran las diferentes autoridades para el esclarecimiento de estos casos. Con las muertes ocurridas en Fredonia, Vegachí, Turbo y Santa Bárbara, donde una mujer fue asesinada y luego le fue prendido fuego, las cifras ya llegan a 146 feminicidios, donde la mayoría de los casos siguen sin esclarecerse.